¿Está grabando esta güera? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡No! ¡Todo tan batiplateado! ¡Vamos a algo de aquí! ¡Noooo! ¡Sale! 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 ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Tenemos que agarrarlo! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Funda poliiiis! ¡Vaya! 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 ¡Ahora es! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya huevo! ¡No! ¡Vaya! 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 ¡Vaya huevo! ¡Funda poliii! ¡Funda poliii! ¡Vaya huevo! Dale Oh Porche, duele Porche, duele Ay, 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 ay Ya, pasa de ahí Uy, viene Puey, viene Vamos a llegar a huele Eh, eh, guacán, man ¡Ohhh! ¡Ohhhhh! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Dale! ¡Es que vete pa' acá! ¡Vравствуйте! ¡Oh! ¡Donos vemos! ¡Sac! ¡Soy Batman! ¡¡Ohhh! ¡No soy Batman! ¡No! ¡¿Qué tengo?! ¡Uff! ¡Oh! 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 ¡Sale! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Está lleno de taladres! ¡Vamos! ¡Bad Man! ¡Otala weá! ¡Oh! ¡Bad Man! ¡Bad Man! ¡No! ¡Nooooo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Lo levanta en el equipo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Se mata! ¡No puede haber sido broma! ¡Se mata! ¡Sátala con chico! ¡Oh! ¡Sátala! ¡Me voy a pegar! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Me sigue! ¡Ay! 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 ¡Apúrate! ¡Estoy muriendo! ¡Apúrate! ¡Madre! ¡Sale por el juego! ¡Cállate! ¡Woo! ¡Party Car! ¡Apúrate! 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 ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Pero no está la ancho! ¡Más complicado girar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dele! 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 ¡Gire! 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 ¡Eso! ¡Vaya, macho! ¡Pero pégale! ¡No me eché ningún malo! ¡24! ¡Wooow! ¡Hueón! ¡Sale! 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 No, no me pegó, no me pegó, VAMOS No, no me pegó, no me pegó... No, no me pegó, OOOH OOOH JUEGO Esto es épico Oiga el botón, y tate fuerte VAMOS Esto no va a ocurrir Esto no va a ocurrir No, no me vean el estupudo, soy batman, no me vean el estupudo, no me vean el estupudo. ¡Venga! 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 ¡Estoy bien! ¡está bueno! bien para acá bueno, desaparecieron cada área estaba bueno estoy aquí ah 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 Bueno, no te sentes, no te sentes. Ya está, venga para acá. Ya me fue o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lejos! Ya se ve lo que hay que hacer con un golpe de escena. ¡No, no, no! ¡No se pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora le tengo! ¡Végale! ¡Végale! ¡Me subí, me subí! ¡Qué hueá! ¡Oh! 25 por 10. ¡Venga! ¿Esta experiencia? ¡Wow! ¡Qué chucha! ¿Por qué tiene espinas en su cráneo? ¡Conchetumadre! ¡Conchetumadre! ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Me cago por acá? Parece que sí. Sí, por acá arriba. ¿Dónde está la hueá? ¡Más que nada no, mira ahí! ¡Ahí! 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 ¡No tengo nada de nuevo! ¡Rascuño! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No tengo nada de nuevo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Debe serlo yo, todo yo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Todo yo? ¡Más fuerza! ¡Vamos! ¡Más fuerte! Libertad Vámonos, ¿dónde estoy? ¡Pero no importa! Porque oráculo nos dirá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sabes cuánto encuentro suerte? ¡Fugiusas! 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 ¡Suerte que mi bati explosivo no me bati daña! ¡Otra vez en el tramo! ¡Otra vez en el tramo! ¡Piedras está volviendo más fuerte! ¡Tengo que detenerla ahora! Creo que sigue en los jardines, ¿dónde la dejaste? Pero ahora los tendrá bajo su control. Caerás en su trampa. ¡Eso se cree ella! ¡Oh, oh! ¡Sniperes! ¡Más snipers! ¡Camper! ¡Cuidado, como los odio!